Buenos días. Muy buenos días, que tengan ustedes una buena jornada. Bueno, Raúl, ya está habilitado esto, seguramente mucha tarea, mucho trabajo para hacer en los próximos días con todo esto de la segmentación para el subsidio, para las tarifas de gas, de luz. Bueno, como bien dice el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía de Nación, dispuso generar un proceso de segmentación de los subsidios de la tarifa de luz y de gas, y en ese sentido ha dispuesto que a partir del día hoy, viernes 15 de julio, ya está disponible el aplicativo en la página web del Gobierno Nacional, www.argentina.gov.ar barra subsidios, ya está disponible, y desde hoy cualquier ciudadano puede, con internet, ingresar a esta página, completar el formulario y de esa manera ya postularse o aplicar, en definitiva, a la posibilidad de mantener, en algunos casos, el 100% del subsidio, y en otros un porcentaje según el ingreso económico y la situación patrimonial que esta familia tenga. En este sentido, quiero aclarar que esta política pública depende de la Secretaría de Energía de Nación, pero como en los dos primeros grupos, ustedes comprenderán, para poner una referencia, el primer grupo está comprendido, todos aquellos hogares que tengan ingresos netos de hasta 99.700 pesos, que tengan hasta una sola vivienda, un solo inmueble para vivienda, y hasta un solo vehículo automotor que no sea mayor al 2019, es su modelo. Solamente en este grupo tenemos un número muy importante de beneficiarios de distintas prestaciones de ANSES, por el número, digo, por el nivel de ingresos, ¿verdad? Y es por esto que, a partir de esta definición, ANSES ha firmado, a nivel nacional, un convenio de colaboración, en donde va a permitir también un operativo de atención presencial para aquellos ciudadanos que, bueno, no tengan el acceso a la tecnología, no tengan un teléfono con internet para poder completarlo, y de esa manera, entonces, a partir de la semana que viene, ANSES va a comenzar a otorgar turnos para esta atención presencial. Es decir, aquel ciudadano que pueda generarlo por internet en la web argentina.gov.ar barra subsidios, lo hace y con eso completa la gestión, tanto para la luz como para el agua, perdón, la luz como para el gas, perdón, ahora aclaración, solo luz y gas. Pero aquellas familias que no tuvieran la conectividad o el acceso a la tecnología, bueno, podrán solicitar un turno y concurrirán a ANSES de manera personal a hacer el tránsito. Raúl, una duda que nos consultan de las más frecuentes, ¿no? ¿Quiénes tienen que hacerlo? ¿Todo el mundo tiene que hacer esta inscripción o algunos nada más? Bueno, en línea general es importante que no quede nadie afuera. Y para, y para, como mensaje general, todos aquellos titulares de servicio, de luz y de agua, y perdón, de luz y de gas, pueden realizar este formulario que va a permitir, entonces, de acuerdo al ingreso económico de la familia, bueno, quedar incluidos en la segmentación de tarifas. También sé que, en la mañana de hoy, el EFRE ha firmado ya un convenio informando determinadas particularidades con los beneficiarios de tarifas sociales. Digamos, esto es una cuestión que nos excede ANSES. Entiendo que todos aquellos beneficiarios de tarifas sociales que ya están registrados en las prestadoras del servicio de luz van a continuar manteniendo el subsidio. Pero bueno, insisto, en líneas generales, todos los que sean usuarios de alguno de los servicios, ya sea la luz o del gas, la recomendación es completar este formulario. ¿Algún de esos 3, 4 días que hay de plazos para inscribirse, usted cree que va a ser suficiente, que la página no va a colapsar y no va a haber problema para inscribirse? Bueno, lo que nos informan los técnicos desde la Secretaría de Energía de Naciones que justamente se ha segmentado, a partir del día de hoy, ya pueden ingresar los titulares con terminación de documentos 0, 1 y 2, desde hoy 15 hasta el 19. A partir del día 20, los titulares con terminación de documentos 3, 4 y 5, del 20 al 22, y los terminación de documentos 6, 7, 8 y 9 inclusive, podrán hacerlo desde el 23 hasta el 26 de julio del mes 7. Lo que también nos informan es que habrá un periodo de alrededor de 60 días para hacer este trámite. Estos plazos que se han dado en este mes de julio, en realidad está programado así para justamente, en función de su consulta, evitar que todos juntos intenten el mismo día. De esta manera se ha segmentado en 3 el universo de beneficiarios, permitiendo entonces que la página esté vigente las 24 horas. Claro, entonces la idea es que si aquella persona que no pudo inscribirse, no es que tiene únicamente esos días, sino que va a tener 60 días más para poder hacerlo. Exacto, lo que indica el calendario es a partir del momento en que pueden realizarlo, es decir, hoy podrán realizarlo solamente los documentos terminados en 0, 1 y 2, y a partir del 20 comenzará la posibilidad para aquellos que son 3, 4 y 5, y a partir del 23 los que son 6, 7, 8 y 9. Pero si algún titular que es terminación 0 no lo hizo, bueno, después del 23 también podrás realizarlo, no hay problema, digamos. No es que sí o sí son estas fechas. Claro. Hay una estimación aproximadamente, Raúl, de cuántos usuarios hay, cuántos tendrían que registrarse en este formulario acá en San Juan. Bueno, nosotros la información que manejamos es una estadística por nivel de ingresos solamente. Y pensando en ingresos hasta 350 mil pesos, tenemos un universo de alrededor de 350 mil titulares en la provincia de San Juan. Por lo tanto, habrá que verificar luego esa información, protejarla con la base de datos que tienen las empresas en función de cantidad de usuarios registrados, registrados, y ahí se podrá determinar el número, pero digamos, el número de cantidad de usuarios específicos no es información que nosotros tengamos en ANSES al menos. Bueno, en el caso de aquella gente que deba ir a hacer la inscripción personal presencial por el ANSES, ¿dónde tiene que ir? ¿Puede ir a cualquier delegación del LUDAY en la provincia? ¿Hay que sacar un turno? ¿Cómo es el tema? Bueno, ya la semana que viene, entonces, ya estando vigente a partir de hoy el sistema, la semana que viene ANSES va a poner en disposición de los ciudadanos turnos para la atención presencial en cualquiera de las oficinas de ANSES de toda la provincia, pero también de todo el país. Recordando que este convenio de colaboración es un convenio a nivel nacional, las 400 oficinas que tiene ANSES en todo el país están involucradas en este compromiso de colaborar con la ciudadanía para que, en definitiva, puedan mantener los subsidios a aquellos a que les corresponde y a aquellos usuarios que, por nivel de ingresos, pueden hacer frente a una boleta un poco más onerosa, bueno, deberán hacerlo en función de su capacidad económica, ¿verdad? Claro. Y en ese caso tienen que llevar boletas. ¿Qué requisitos para hacer la presencial? Bueno, el procedimiento será así. Ya la semana que viene va a estar disponible. Hoy no está, pero la semana que viene estaría disponible ya el turno específico que se va a denominar subsidio tarifas a través de la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, en el apartado turnos, como todos nuestros beneficiarios solicitan turnos. Bueno, es una plataforma ya conocida por nuestros beneficiarios, pero también aquellos que no tengan internet pueden solicitar el turno a través del 130. Luego, el día de turno, el horario indicado, en la oficina indicada, el titular deberá concurrir con el documento de identidad y, además, también acompañado de las boletas del servicio, tanto de luz como de gas para poder identificar y completar el formulario de segmentación de tarifas. Perfecto. Bueno, creo que está completo. No sé si hay algún otro gatito que quede por ahí suelto. Raúl, que le interese agregarlo, que por ahí a nosotros se nos escapa, para clarificar a los usuarios. En principio también esto, transmitir tranquilidad, va a haber un periodo de alrededor de 60 días para hacer esta tramitación. No es necesario y también es importante que la gente tenga tranquilidad. Esto va a ser un proceso paulatino. Y luego también la quita del subsidio, en aquellos casos que corresponda reducir el subsidio, también será paulatino a partir del mes de septiembre. Por lo tanto, quiero decir esto para no llevar preocupación o zozobra, porque incluso ya nos han comunicado, se han comunicado con nosotros algunos centros jubilados, algunos beneficiarios también que se acercaron a las oficinas de sedes esta mañana, preocupados porque ya va a perder el subsidio. En realidad no. Bueno, a partir de hoy comienza el procedimiento para solicitar la continuidad de los subsidios, pero hay un tiempo, un plazo de aproximadamente 60 días para poder hacerlo. Así que con mucha tranquilidad, pero la noticia es que hoy comenzó este proceso. Bueno, nos llegan algunas otras consultas, Raúl, por ejemplo. ¿Qué pasa con las familias que viven en el mismo terreno, pero son de diferentes grupos familiares? Bueno, hay que recordar que la solicitud que se hace es para pagar la tarifa del servicio con un subsidio aplicado. Por lo tanto, quien debe realizarlo es el titular del servicio o en aquellas viviendas en donde hay usuarios de servicios públicos, pero que la boleta viene a nombre de otra persona, como puede suceder en aquellos casos que existe un alquiler en una vivienda, bueno, este inquilino también va a poder solicitar el subsidio en la boleta, acreditando entonces también el contrato de alquiler, que lo va a poder acreditar en el mismo formulario. Entonces, si esta persona también luego concurre a una oficina de sedes a hacer un trámite presencial, deberá acompañar este contrato de alquiler en formato físico para que podamos digitalizarlo e informarlo en el aplicativo del subsidio de la segmentación, ¿verdad? Bien. Bueno. Perfecto, Ardaúl, creo que están salvadas todas las dudas, las que nos han enviado al WhatsApp la gente, los televidentes, así que le agradecemos y bueno, conforme vaya avanzando todo esto, seguramente nos van a ir teniendo al tanto de lo que hay que hacer, Ardaúl, ¿no? Exactamente, seguramente van a ir surgiendo casos muy particulares por la composición de las familias argentinas, ¿no? Y a partir de ese surgimiento, de situaciones específicas, seguramente podremos, bueno, retomar el contacto y poder también ir aclarando algunos casos particulares o algunas dudas que iban surgiendo con el correr de la semana. Totalmente. Muchísimas gracias, Ardaúl. Un abrazo. Venga, buena mañana. Un saludo a todos los televidentes.